Nosotros hemos, desde el inicio de nuestra misión, apostado por trabajar con los jóvenes como protagonistas. No para los jóvenes, sino con los jóvenes, hombres y mujeres como protagonistas. Tanto protagonistas en espacios culturales, en expresiones artísticas, de arte urbano y de distintas otras formas de expresión que hoy día vemos que son realmente maravillosas, como en el mundo de la transformación comunitaria a través de su liderazgo social. Así que yo los invoco a todos a seguir trabajando. Quiero que este programa, que va a beneficiar a 30 adolescentes y jóvenes entre 14 y 19 años de edad, de actitud para la danza urbana, a mí me encanta la danza urbana, me encanta el tiempo, me parece extraordinario, me moviliza mucho, creo que lo moviliza interiormente a todos, que sea una experiencia de participación a favor de la comunidad. Logramos reforzar el espíritu de líderes jóvenes como nosotros. Más de 60 jóvenes que hoy marcan un camino de paz y no violencia en San Juan de Oligancho, y esperamos que sea en todo el libro. Nosotros bailamos porque sabemos que es una ruta para dar un mensaje de paz. ¿Cómo es un espacio? Es un espacio libre donde percibimos a más jóvenes en San Juan de Oligancho, que seguimos pensando en cómo reducir la novedad ciudadana en nuestro edificio y seguimos luchando por eso. Y ahora está tomando la batuta en Lima Cercado. Y a mí me parece una gran idea que esto se siga haciendo como una telaraña, que más jóvenes sigan creciendo, pero siempre y cuando con el aporte de organizaciones que crean en nosotros. Gracias por ver el video.